Van a tener, van a pasar y pueden ser importantes. Pueden ver, hay algunos huecos, parece que hay ligeros atascos alrededor del estadio. El balón lo mueve el Real Madrid por mediación de David Beckham, jugando para Sinedine Zidane. El apoyo para Michael Owen, hoy titular ante la ausencia de Ronaldo, recupera 4. El conjunto de Pellegrini, contundente ante el de Amorortu, mueve la pelota el conjunto blanco. El desplazamiento de Sinedine Zidane. El desplazamiento a la banda izquierda por donde aparece Roberto Carlos, ya estaba ahí tapándole Miguel Pérez. Aparece Zidane, con el control del francés. Acaban de agarrarse al campo como a ellos les gustaría. Podrán observar nuestros telespectadores que las líneas aparecen casi de color rosa. David Beckham, hace para Zidane. Ahí aparece Raúl. Y un poco para el Madrid el partido de la paciencia, porque en un manto se deja sentir cada vez más. Mueve el balón Zidane para el Real Madrid. Buscando la maniobra, llegó Miguel López en ayuda defensiva. Van a meter a 5 jugadores atrás, 4 en el medio, que es el que menos el lasta. Vamos a ver ese balón, al que controla ahora Zidane. Es el resbalón de Zidane, con él está Piñol. Lleva a Zidane el césped, el servicio de Roberto Carlos. Se le va ya arriba, se detuvo el resbalón y lo duro que está. Lo que decía, partido por las condiciones del campo y porque el Numancia va a buscar el que el Madrid no se encuentre. Se hacen unas faltas que no vienen al momento, porque ahí Owen tiene todas las de perder, de espaldas y con un balón. Jugado para Zidane. La contra del Real Madrid dirigida por Zinedine Zidane. Ha tocado lo justo Michael Owen para que el balón le pueda llegar a Raúl. Gravesen, Zidane, llega en ayuda defensiva Juanlu. La apertura para Michel Salgado. Ahí arriba esperan Owen y Raúl. Evita a Zidane que la pelota se le vaya por la línea lateral. Y lo que hablábamos, ¿no? Un poco el aspecto psicológico, la guerra psicológica. Michel Salgado, David Beckham en el cambio de orientación. Para Zidane. La lucha con Pablo Sanz. Sacó rápidamente el Real Madrid. Ahí corre Figo el balón. Mucha gente por el medio. Robo rápido. Levanta la cabeza y busca al jugador que tiene arriba. Va a ser un pelotazo. Y que el... Nacional del Real Madrid. Acá Beckham. Zidane. Beckham. Y sigo. De nuevo el balón para Beckham. Zidane en la apertura. Ha conseguido despejar. Y es normal que alguna vez el Numanza se aproveche de tu equivocación. Contundente. El balón ahora para Zidane. Se cumple el Metevenet en el 17. Gran parada de Iker Casillas. Aparece Roberto. Pablo Sanz. Mantiene la posición. El goleador del Numanza. Zidane para Gravesen. Juega Roberto Carlos. De nuevo para Zidane. Que rectificó el danés. Es que en esas situaciones. Cuando llegas, por ejemplo, en esa jugada que llegas a la línea de fondo para meter el centro. Tienes que pensar. El movimiento de Michael Owen. El balón es para Zidane. Con él está Miguel Pérez. Ahí aparece Figo. El golpeo de Figo. Y vamos a organizarnos. Vamos a replegarnos. Y que sea el Madrid el que tenga que pensar. Que tenga que ejecutar. Y hacer nuestro futbol. Y es capaz de quitar el balón. El Numanza enseguida se replica. Y es complicado para el Madrid poder jugar. Zidane. En el apoyo corto. Sobre Maidencae también. Bueno, pues ya ven que ha arrancado la segunda mitad. En fin. Vamos a ver si el Real Madrid como el Numanza y Soria son capaces de... Se lo van a poner más complicado al Real Madrid. Que si no es capaz de marcar en estos primeros comienzos de la segunda parte. Le va a tocar su... Incorporarse en misiones ofensivas. Iván Helguera. El balón para Zidane. Zidane buscando a Raúl. Ahí equilibrando Jaime Molina. Tocó Zidane. El balón le cae a David Beckham. Luego Zidane. Ahí le aparece de nuevo Raúl. Ese es Figo. El taconazo de Zidane para Michel Salgado. El servicio de Michel Salgado... Perdón, de Zidane para Michael Owen. ¡Uf! Lo que ha sacado Michael Owen. Despejado la defensa soriana. No estuvo fino tampoco. Y Tevener recupera a Zidane. El balón es parte. Momento determinado para sacar una jugada de ahí. Pero de momento, por el centro, muy complicado. Retira el desmarque Beckham a Zidane. Prefiere esperar un poquito el francés. También estaba abierto la banda Michel Salgado. Insiste Beckham ahora, pero por el lado izquierdo donde está Michael Owen. Ya viene a... De peligro. Ha cortado ahí Zidane. Aparece Raúl. El figo muy participativo. Juega para Zidane. Zidane. Vifida que pilla el césped. Está muy duro. Sale despedido enseguida el balón. Y ahí es donde no acaba de aparecer Madrid. Zidane. Que buscaba Roberto Carlos. Miguel Pérez. El que no le ha dado tiempo a reaccionar. Te decía que al Madrid se le estaba costando muchísimo llegar a la portería de Núñez. Y bueno, ese tipo de jugadas... Es consciente de lo que le está pasando bajo la cabeza. Sí, pero es lo que hablamos siempre. Pero los porteros tienen que... Mucho tiempo que no aparece Tebenet en el conjunto soriano. Ahí ha controlado Zidane. Luis Figo. Desde alguna otra perspectiva. El balón para el Real Madrid juega Zidane. Roberto Carlos. Puede llegar Raúl. Excepcional. Juega el Real Madrid donde se está preparando Guti para saltar al terreno de juego. Zidane con Miguel Pérez. Ahí no llegó Gravesen. Si lo hace Michel Salgado. Sale trastabillado pero continúa Michel Salgado. Michel Salgado lo que ha apurado ahí. Lo que ha apurado. Sobre todo la salida de Guti buscando un poquito esto. Esto que está diciendo el Madrid. Tener la posesión. No perderla. Tener al Numancia lejos de su portería. Y si pueden y tienen la posibilidad de aparecer un espacio. ...con Guti. Guti para Zidane. Sobre todo una cosa que tiene Gravesen. Es que es un jugador que necesita... Ahí juega Zidane. Guti. Y luego para Zidane. Retira el movimiento Raúl. Procibe. Ha cortado Guti. Zidane. Puedo faltar a Eribe. Fútbol como en todo la justicia está. Y si hay un jugador que está rindiendo a un gran nivel. Aunque no sea titular. Sobre todo este tipo de equipos por lo que está jugando. Y por... Necesita una plantilla amplia. Necesita una plantilla de calidad. Juega Zidane. En la media punta. Con una buena rima. Ahí corre precisamente Zidane. Regilado por Jaime Molina. Solari, Beckham. Zidane. Uf. Ahora viene ese balón de Miguel Pérez. Bueno, pues sale la contra del Madrid. Sale la contra del Madrid. Ahora el que corre es Guti por la izquierda. Zidane. Para Guti. Guti para Solari. Solari de cabeza no llegó. El balón interior de Cielo. Si dice Thomas. acquiring Est advance.